México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se portó bien, por enviar a una delegación de alto nivel a la reunión de mañana viernes y por no tratar temas polémicos en la conversación telefónica que sostuvieron al día siguiente de la elección del 1 de julio. También puedes leer, ventilan su puesto apodo de AML opuesto por Trump anoche, durante una reunión privada con gobernadores, alcaldes y diputados locales electos, el virtual ganador de la elección presidencial celebró los términos en los que se ha mantenido la comunicación con los estadounidenses, tras reconocer que es muy importante lograr un acuerdo con el país vecino. Donald Trump Foto, AFP también puedes leer, dice López Obrador que no ha hablado sobre muro con Trump, va a estar el secretario de Estado y el secretario del Tesoro, vienen aquí a la oficina, a la comisión que envió el presidente Donald Trump, que se portó bien desde la noche de la elección, relato. Pensé que se iba a quedar ahí la situación, pero no, al día siguiente que quería hablar conmigo y afortunadamente muy respetuoso. En media hora no tocó asuntos delicados que me hubieran obligado a responder de otra manera. Facilitó las cosas y si nos importa mucho lograr un acuerdo, AML o aclaró, sin embargo, que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe concretarse sin ceder en materia de soberanía, buscando la cooperación para el desarrollo y el respetuoso mutuo. Andrés Manuel López Obrador Foto, reforma Colaboradores de López Obrador informaron que este jueves podría llevarse a cabo una reunión para preparar el encuentro de mañana con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Se espera que en los trabajos previos participen el futuro canciller, Marcelo Ebrard, Jesús Eade, propuesto para la renegociación del TLCAN, y los futuros titulares de Hacienda, Economía y Seguridad Pública. Esta nota incluye información de Reforma en esta nota Visita de Ewa México Donald Trump Andrés Manuel López Obrador ¿Qué es lo que se puede hacer para 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 hacer para